lo que tiene que ser para ti lo tienen ellos en la mano lo controlan ellos y te usan a ti en su política porque tú a ellos les sirves en esa situación que tú tienes cuban es el partido comunista que no nos deja porque dónde está ellos están hablando de desarrollo están hablando de operatividad de inversiones extranjeras están hablando dicen que hace poco fueron unos americanos de nuevo hablando ahí el partido demócrata tuvieron conversaciones con ellos porque ellos hacen la cosa en cordilla tú te enteras ya después que hablaron porque se filtró pero ellos siguen moviendo sus hilos pero y dónde está dónde está el avance es que dónde está mira cómo estamos caballero que entre una caja el perro y nosotros no hay mucha diferencia mira cómo está ya esto ya que no es que que yo que voy a llegar no haga planes que llegando al norte que yo voy a resolver ya se acabó el pan de piquito se acabó el paris que el problema lo tenemos que resolver nosotros no le podemos seguir teniendo miedo a la dictadura ya no podemos seguir teniendo miedo para nada es como que no vuelve vamos a seguir igual vamos a seguir mira mira cómo está la situación mira el yogur ese que le están dando a ustedes que yo vi el video y me quedé loco oye oye familia eso parecía metal no sólido líquido metal líquido eso de peso eso vidrio caía así el señor cogió puso una tanqueta en el piso así y miró el porrón así lo estaba vaciando así y no caía no caía te ve la leche ni la leche los niños te ve como son las cosas la falta de respeto que hay en las personas mayores ustedes mismos están mirando ustedes ven mismo como es la degradación y como está el país embarazado en el mismo centro de la ciudad el agua es mierda ahí todos los días la pete y el mal olor y la basura y la destrucción y el hambre y la miseria y la devaluación de la la libertad ustedes lo saben y la falta de libertad la represión ahí salió la encuesta hablando eso fue en twitter ese tiene un tweet hace tú me entiendes así no sea ella la que defiende los valores de las mujeres cubanas no te haga tanto que la federación de mujeres cubanas no tú eres mi espin ahora tú eres mi espin mía tú me entiendes sí porque están criticando una canción de un artista de ese de violador de las hs tú me entiendes y dice ella de que no se puede permitir esa degradación a la mujer cubana pero si mira cómo votar la cosa en nuestro país que hay que prostituirse hace años está de estar una degradación por culpa de ustedes nuestro país se ha convertido en un burdel ahora tú tú lo vas a hablar tú porque te molesta a ti lo que publicó el otro pero si usted es artista de ustedes comunista revolucionario ustedes se enteran el descaro ese pero luego a los artistas urbanos como a nosotros cuando cantábamos canciones desmuevete mami ya no porque están degenerando la mujer cubana porque ese arte es vulgar y la vulgaridad del arte de usted porque el arte de la canción esa del becker ese eso es cochina viva y a nosotros por cantar una canción que decía coge la vaselina pásala por el cuerpo para que no se tranque que es rico lubrica oye en un festival de la cultura cariba y ustedes quisieran como nos fueron para arriba tú me entiendes porque la crema que es lo que te lubrica la piel no pero no podíamos cantar eso no ni mucho menos canciones que tuvieran un desacuerdo con la revolución tampoco teníamos que ser imbéciles pero teníamos que aceptar que otros viste dijeran su burrada y te la promocieron como arte canciones tú sabes logro que en un cancion logro mira dice el gran maestro de la logia amazónica que se fue para que se quedó en México eh que la logia amazónica en Cuba está tú sabes dice que está hasta los dientes infiltrada de seguroso dice que lo obligaron a irse del país y la hija de la invasora también la poncho también dijo que ella se fue de Cuba para Miami para poder buscar un mejor futuro a su familia o sea que con los contactos que tenían en Cuba no tenían un futuro para ella ni su familia o sea que si lo que siempre han apoyado se fueron porque fueron para Estados Unidos a buscar un mejor futuro para ellos y su familia dime tú lo de a pie porque se quieren ir porque el régimen imposible divinita que nosotros busquemos dentro de nuestro propio país un mejor futuro para nosotros para nuestra familia y nuestra descendencia todos se van hasta lo que dicen viva la robo de ilusión tú me entiendes porque después que ellos colaboran tantos años con el régimen para robarte la ilusión a ti se van porque no pueden realizar tampoco su sueño y así está la cosa no pero Cuba avanza y eso lo mortifica tú me entiendes bueno digo yo porque se van ilegal han dado el bote no son todos los que llegan porque se van artistas deportistas porque se van porque se van Canel porque hay un gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con maldad hay un pueblo que sufre del gobierno todo tipo de necesidad tú sabes viejo que yo no titubeo pienso reflexiones don Wileo nadie me manipula yo creo en lo que veo si no hay agua a quien ustedes le echan la culpa al bloqueo si no hay comida de quien es la culpa el bloqueo si no hay transporte no hay medicina de quien es la culpa del bloqueo si la economía va mal de quien es la culpa del bloqueo si los cubanos emigran es por la culpa del bloqueo P Geeza te toda la culpa Chao.